Y seguimos bailando al ritmo del amor Quiero que sepas princesa, me arruinaste todita la vida ¿Quién inventó el amor para hacernos sufrir? Y que me digan por qué, nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagas así, y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis penas se mezclan con una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Llorando mis penas se mezclan con una copita de licor Y ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Y ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Y hoy hay un saludo para toda esa gente linda Que nos apoya con cariño De parte de los superlegres De Galmarino Así es, así es Besos, poesía y amor Quiero que sepas princesa, me arruinaste todita la vida ¿Quién inventó el amor para hacernos sufrir? Y que me digan por qué, nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagas así, y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis penas se mezclan con una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Llorando mis penas se mezclan con una copita de licor Y ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Y ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Ya no sé si llorar, ya no sé si sufrir Porque es daño el acecho a mi corazón Traición Los superalegres De Galmarino Así es, así es Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis penas se mezclan Con una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Llorando mis penas se mezclan Con una copita de licor Y ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Y ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Y para todas las nenas Las Bibas de Ancient Y ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Y ya no la misisten頻 Y ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir A veces va a la raíz de general Y ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir